El presidente chino Xi Jinping celebró sendas reuniones el lunes en Beijing con delegaciones extranjeras que asistirán al encuentro del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante las reuniones, el presidente chino puntualizó que la OCS se ha convertido en una organización regional integral y que se ha fortalecido más la cooperación en materia política, económica, de seguridad, de humanidades, de intercambios internos y externos, de la construcción de mecanismo. En su encuentro con el canciller ruso Sergei Lavrov, el mandatario chino afirmó que las estrechas relaciones entre China y Rusia son una fortuna para ambas naciones y agregó que los dos países deben dar continuidad a sus intercambios de alto nivel, los cuales allanan el camino para el desarrollo de los lazos bilaterales.